¡Ay, se me puso la piel de gallina! ¡Ah! ¡Se me va a caer un lagrimón! ¡Ay, no! ¡No quería que termine! Hola amigo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Les cuento que hace algunas semanas reaccioné a un flashmob de mariachis interpretando el guapango de Moncayo y también Guadalajara en Madrid. Después de esa presentación, muchos, muchos de ustedes me han pedido que vuelva a reaccionar a presentaciones similares. Para el que no tiene ni idea lo que es un flashmob, se lo resumo. Es una especie de presentación espontánea sorpresiva de un grupo de personas en un lugar público. Por ejemplo, en el flashmob anterior al que reaccioné, se aparecían mariachis y también una orquesta en la Plaza Mayor de Madrid. Si todavía no vieron ese video, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. ¡Ahora sí, empecemos! Centro Histórico México DF. 6 de septiembre del 2014. ¡Ay, me asustó! Apareció de la nada. Pichicato. La gente sigue. Ah, no. Se frenaron. ¡Qué bonito es ese lugar! ¡Qué bonito es ese lugar! ¡Guau! ¡Guau! Ahora sí se juntó más gente, ¿eh? Ahora sí se juntó más gente, ¿eh? Ay, como los envidio por bailar así ¿Cómo se llama ese baile? Por favor, déjenmelo dicho en un comentario ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Qué vestimenta, por favor! ¡Ay, qué emoción, qué lindo! ¡Ay, se me puso la piel de gallina! ¡Arpa también! ¡Cómo me... ¡Ah, se me va a caer un lagrimón! ¡Ay, se me puso la piel de gallina! ¡Está feliz la gente! ¡Ay, que no, que no se acabe! ¡No! ¡Ay, no! ¡No quería que termine! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Espectacular! ¡Espectacular este flashmob! ¡Ay, no quería que termine! ¡De los balcones de todos lados! ¡Es momento de México! ¡Ah, sí! ¡A cabrera! ¡Ay, se me puso la fuerza! ¡ 승inos de todos lados!